Medellín, todos por la vida. Un saludo para todos los que nos acompañan en este momento desde las redes, hoy desde la Secretaría de la Reestructura les queremos contar acerca del proceso para la actualización de la estructura y reparación de la fachada del Parque Biblioteca España. Es un proceso de aproximadamente 11 mil millones de pesos entre obra e interventoría que durará alrededor de 18 meses su ejecución. Desde el pasado 27 de mayo están subidos en el SECOP todos los prepliegos de la obra. Próximamente estarán arriba los prepliegos de la interventoría. Entonces es una invitación para que los observen, para que los visiten, los revisen, los estudien y participen en todo lo que será la reparación y actualización de la estructura del Parque Biblioteca España. Un saludo para todos. Todos por la vida.